Nueva adquisición en el programa En realidad, nuevo personaje para nuestro programa Vamos a empezar a tener a Silvia, Silvia Berger Quien nos va a enseñar a hacer reciclados de nuestra ropa Que ya no nos gusta, no nos sirve, nos quedó chica o hay que entallarla Encontramos una camisa de papá o del marido que la queremos entallar y hacer vestir Bueno, un montón de ideas que nos va a dar Silvia Yo les muestro, por ejemplo, lo que tengo puesto en el día de hoy Lo hizo Silvia en este clip que viene ahora Hola, soy Silvia, yo le voy a hacer el micro de costura Vamos a reciclar una camisa vieja En este caso la camisa tenía hombreras, así que se las saqué porque molestan Ahí tenemos el modelo más o menos terminado Bueno, vamos a proceder a cortar la camisa Agarramos un centímetro, puede ser una regla también lo que tengan en casa Marcamos la parte de la sisa más o menos a la altura que queremos cortar Va a ser entre el primer botón y el segundo botón, más o menos a la mitad En este caso son dos centímetros Y la altura de la manga también medimos esta altura acá Marcamos, puede ser con una tiza o con una lapicera, con lo que tengan en casa Un lápiz La camisa siempre cortenla Que esté cerrada, así queda parejo Si tienen una regla lo hacen con una regla para que quede más prolijo Si no van marcando Niñas Y en la parte de la manga se hace una línea curva Bueno, ahí quedó marcada Van a necesitar elástico para pasarle Más o menos yo usé un metro Se pueden medir la línea de los hombros Hacemos un dobladillo con la máquina Primero un surfilado Que es esto de acá, el zig zag Para que no se deshilache Después de que le hacemos ese zig zag Que yo ahora no se lo hago para no ocupar tanto tiempo Procedemos a hacerle el canal por donde va a ir el elástico Más o menos que sea del ancho del elástico Si compra un elástico muy ancho lo van a hacer un poquito más chico Vamos pasándole con alfileres El que precisa por ahí pasarle un hilo lo puede libanar Bueno y así con toda la camisa Una vez hecho este canal vamos a coserlo Vamos sacando los alfileres Y bueno, así hasta completar toda la línea Hasta llegar a que quede así una costura prolija Luego tomamos el elástico Le pasamos, en este caso yo ya lo tenía listo El alfiler de gancho Que si es más grandecito mejor, así les resulta más fácil Pinchamos y pasamos así Pasamos por el canal En este caso acá Vamos arrugando la tela Tirando, pasando bien el elástico Luego vamos haciendo así Y una vez que pasamos todo el elástico por el canal Tensamos más o menos como queremos que quede firme Para que no nos ajuste tanto a los hombros Y tenemos que ahora Sujetar el elástico Lo hacemos con una costura Que puede ser a mano o con la misma máquina Más o menos en esta línea Hacemos una costura que quede bien firme Y después cortamos el elástico Y eso con la misma tensión Y se va a esconder Y bueno, hacemos lo mismo con este lado Tensamos bien Y lo cosemos acá para sujetar Si es necesario, una vez que nos probamos la camisa Si queda muy ancha de acá Se puede tomar con la máquina Hacer una costura así O derecha O como ustedes lo prefieran Y si les gusta Le pueden pasar también un elástico acá abajo Para que les ajuste Y también en las mangas Como para que quede manguita princesa Y eso es todo Terminamos la camisa Muchísimas gracias a todos ustedes Por siempre estar a través de las redes sociales Preguntando, consultando Y también mostrándonos sus emprendimientos Que muchos de ellos Que ustedes se han contactado a través de nuestra página web Después hemos podido hacer las notas Y la verdad es súper interesante Todo lo que pasa en nuestro país En materia de desarrollo tecnológico De desarrollo sustentable Y de ideas prácticas y domésticas Que hacen todos los días en las casas Las amas de casas Y los amo de casas Que nos enseñan Algunos detalles Algunos tips Que por ahí a veces A nosotros no se nos escapan Así que muchísimas gracias a todos ustedes